Hola terrícolas, habitantes del planeta, Urantia, Universo 33. Este 2 de julio día terrestre, se llevará a cabo lo que hemos venido esperando. El cambio de moderador planetario y la conformación de la nueva trinidad. El eclipse total de sol siempre ha contribuido a dar señal de un nuevo comienzo así como cuando han sucedido estos eclipses, las sociedades primitivas asociaban intensivamente que terminaba algo y comenzaba algo. En varias culturas humanas, se alimentaba el deseo de destrucción, pero como ya saben, no ocurrirán apocalipsis, ni las 10 plagas de Egipto. El reloj astrológico, solamente es como un reloj astronómico y marca el fin y el comienzo de las nuevas etapas. Todos los seres de los universos, deben respetar el reloj astrológico, así como la rueda samsara. El reloj es eterno y marca los cambios evolutivos de cada planeta. El arquitecto de toda esta obra de arte, no deja nada al azar. Es por eso que los humanos que logren entender los designios del arquitecto, lograrán usar las circunstancias a su favor. Este 2 de julio, toma como moderador planetario el comandante Enlil, quien fue moderador en la antigüedad y por sus malas acciones estuvo recluido en el cinturón de Orión. Debido a las formulaciones de los vídeos anteriores, se establece como nuevo inicio la potestad de Enlil, por sobre Urantia. La justicia volverá a la tierra pero esta vez no será tan extremista como en tiempos antiguos, sino que se agregan dos seres de alto poder como acompañantes en el cargo. Para entender esta nueva trinidad, debemos conocer que han existido varias triadas de poder planetario. El número 3, como perfección divina, se repite como organización de estados y universos. La trinidad cristiana, no es la única que pervive hasta nuestros días. Otras religiones, sectas o grupos adoptan también la idea trinitaria, como el hinduismo, el catolicismo y el movimiento de los santos de los últimos días. Antropológicamente, los estudiosos han concluido que para el hombre primitivo el número 3 representaba la primera idea de estabilidad, el primer conteo numérico, el primer concepto. Más adelante, los persas, hindúes, griegos, egipcios, babilonios, romanos y escandinavos todos tuvieron dioses entriadas, pero estos aún no eran verdaderas trinidades. Las deidades entriadas tuvieron todas un origen natural y han aparecido en algún momento u otro entre la mayoría de los pueblos inteligentes de Urantia. A veces el concepto de una triada evolucionaria se ha mezclado con el de la trinidad revelada. En estos casos es frecuentemente imposible distinguir la una de la otra. La triada egipcia Oruso-Ciris-Ciris es un ejemplo claro de ello. La fe budista desarrolló dos doctrinas de naturaleza trinitaria. La primera fue Maestro, Ley y Hermandad. Esa fue la presentación hecha por Gautama Siddhartha. La idea más reciente, que se desarrolló en la rama septentrional de los seguidores de Buda, comprendía al Señor Supremo, al Espíritu Santo y al Salvador Encarnado. Esta última denominación se acerca a la Trinidad Verdadera, la cual se conforma de la siguiente manera. 1. El Padre Universal. Arquitecto, 2. El Hijo Eterno. Hijo Creador y sus Subconciencias, 3. El Espíritu Infinito. Ajustador, esta es la base que todas las culturas han percibido, pero han utilizado etiquetas humanas para llamarlos. Debemos entender que esta sabiduría era restringida y por tanto, muchos humanos solo creían lo que debían creer. Cada uno de los moderadores que han controlado los distintos planetas, son hijos divinos de la misma fuente. Han tenido potestad sobre las criaturas, han construido y destruido. Ese fue el caso de Enlil, quien por ser hijo de la divinidad Adán, pudo ser reconocido en la antigüedad como Dios. 2. El Padre Universal siempre se ha despojado de las partes de sí mismo que son otorgables a otro creador o criatura. Ha infundido en sus hijos divinos y en sus inteligencias asociadas todo poder y toda autoridad que se pudiera dar. 3. Transfirió realmente a sus hijos soberanos, en los respectivos universos, toda prerrogativa de autoridad administrativa que fuera transferible. 4. En los asuntos de un universo local, ha hecho a cada hijo creador soberano tan perfecto, competente y con tanta autoridad como el Hijo Eterno es en el universo original central. 5. Debido a la liberación de Enlil, el Consejo Galáctico y por orden del Arquitecto, Padre Universal se conforma la siguiente trinidad para el planeta Orantia. 6. Dios Justicia Enlil, tomando la forma del Lord Shiva, Deidad de la Destrucción y Creación. 7. Dios Amor y Misericordia, tomado por la conciencia de Micael de Nevadón llamado, Yeshua o Jesús de Nazaret. 8. Dios Equilibrio y Paz, tomado por Gautama Siddhartha, conocido como el Primer Buda. 9. El Maestro Yeshua fue parte de la Trinidad anterior. 10. El famoso León de Judá era el Dios Yahvé o Jehová, quien castigaba. 10. Jesús era el Cordero, que sacrificaba su vida por la humanidad y el Espíritu era quien traía los milagros. 11. Cuando Enlil fue recluido en Orión, el mismo Yeshua o Jesús, pasó a completar el mismo la triada y se cambió a Yahvé por Abba, 11. O sólo pronunciando las vocales y V-H. Es por eso que se confunden por qué sucedió después de la muerte del Rey Salomón. 11. La extrema benevolencia de Jesús, provocó que la humanidad actuara en libertad, sin límites y sin disciplina. 12. Es la razón de que esta nueva triada puede molestar a unos y beneficiar a otros. 13. Pero Shiva al compartir poder con Jesús y Buda, se espera un gran equipo para la reorganización del planeta. 14. A partir del 2 de julio de este año terrestre, el reloj astrológico nos muestra una nueva etapa, donde se busca el equilibrio y la justicia desde la misericordia. 15. No se debe temer, sólo deben actuar con bondad y justicia. 16. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 16. Como siempre, pedimos respeto al mensaje, si no lo entiendes y no crees, déjalo pasar. 17. Pertenecemos a una organización primigenia, llamada la Hermandad Blanca de la Confederación Galáctica. 17. No somos una religión, no vendemos, ni pedimos nada, sólo estamos compartiendo un mensaje en códigos para las almas y conciencias que desde la memoria celular, saben que esto es real. 17. Saludos y bienvenidos a un nuevo ciclo, creemos que esto podrá ser beneficioso para los hermanos de la luz. 17. El próximo vídeo será sobre las nuevas reglas universales propuestas por la nueva triada. 18. También compartiremos los resultados del curso Rueda Samsara. 18. Me despido en sus conciencias eternas, mi nombre en Shabael, Hijo Divino del Universo 66. 19. Que el orden cósmico, guíe vuestro camino. 20. Justicia, misericordia y paz en sus corazones. 20. El próximo vídeo será sobre las reglas del futuro.